¡Qué milagro chaparrita! Cada que la veo pasar, parece que voy con ella Parece que veo la luna rodeada de mirasoles Con toditas las estrellas Al cortar un mirasol se me la dio la ramita ¿Qué cosas tendré el amor chaparrita de mi vida? Que hasta el sueño se me quita Y aquí hablamos de nuevo ¡Quiencha de cabildo! Voy a cortar una flor del huerto más lucido Voy a cortar la mejor chaparrita de mi vida Para ser correspondido ¿Qué dijera tu mamá si nos viera platicando? Me dirás que te debía chaparrita de mi vida Y que te estaba pagando Soy de las peñas más altas donde da temprano el sol Soy trigueño, no lo niego chaparrita de mi vida Pero firme con tu amor